Personal médico del Hospital General de Tacuba, en la Ciudad de México, perteneciente al Issste, salió a las calles en protesta para exigir insumos médicos. En el nosocomio, donde se reciben pacientes con COVID-19, el personal de limpieza, médicos y enfermeras denunciaron que no cuentan con agua, cubrebocas quirúrgicos, gel antibacterial ni caretas, lo básico para atender a pacientes con el coronavirus. El personal médico que se manifestó labora en el turno nocturno y señaló que dos de sus compañeros, un médico y una enfermera, fallecieron recientemente porque no contaban con equipo de protección personal, necesario para no contagiarse de la nueva cepa. Expusieron que actualmente hay por lo menos 15 personas hospitalizadas sospechosas de portar el virus, pero no se les aplica la prueba correspondiente para tener certeza y tampoco se les aísla o asigna a una sección específica para evitar mayores contagios. Gracias. Gracias. Gracias.